Muchísima gente se sorprende cuando le digo que una tercera parte de su vida, o sea, 20 o 30 años dependiendo de cuánto uno vive, uno la pasa durmiendo. Ahora, esto es una realidad para cualquier persona que esté verdaderamente saludable, porque lo real es que cualquier individuo pueda dormir una tercera parte de su día. Curiosamente hay muchas personas que sufren de problemas de sueño y justamente por eso comienzan a aparecer las condiciones de sobrepeso, problemas del corazón, depresión, de diabetes y mil y una otra condición de salud que se debería solucionar en esa parte tan preciosa del día. De manera que en el video vamos a ver cuáles son cuatro de los test más poderosos que usted puede utilizar para poder descansar bien por la noche y asegurarse de que su sueño sea de calidad y saludable. Un cordial saludo a todos al doctor Agusín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted tiene un buen canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite doctorlandívar.com. Y quédese hasta el final del video en breve tips y videos relacionados con este tema. Muchísimos de nosotros no nos hemos dado cuenta que 8 de las 24 horas que tiene un día nos la pasamos durmiendo. Esto en realidad es algo saludable que para algunos incluso podría extenderse hasta 9 horas dependiendo si toma o no una siesta tan agradable durante el día. Ahora, curiosamente para aquellos que sufren de problemas de insomnio donde no consiguen dormir, hay muchos recursos naturales que ustedes pueden utilizar y que todos nosotros podemos tomar para poder hacer que nuestro sueño sea verdaderamente de calidad. El primer recurso que usted debería comenzar a utilizar en su hogar es todo aquello que usted tiene en su alacena, en su cocina que puede preparar tan fácilmente como cualquier persona que prepara un té, antes de descansar para poder relajarse y hacer con que el sueño verdaderamente sea reparador. De manera que en el video de mostrar cuáles son los 4 test más poderosos que usted puede tomar a diario para asegurarse de que su sueño sea de calidad y rejuvenecedor. Antes de continuar no se olvide que todos los días al mediodía y a las 4 de la tarde hay un video especialmente publicado para usted. Lo único que yo le pido es que no se olvide de dar like al video y cambiar ese dedo blanco a uno negro para que no esté atormentándolo todo el tiempo durante este episodio y sin saber exactamente qué es lo que debe hacer. Así que apriete el botón que tiene sobre su pantalla y continuemos. Número 1. Un té de camomila. El té de camomila es mundialmente conocido por servir al cuerpo humano para poder relajarlo y verdaderamente prepararlo para un buen descanso. En muchas ocasiones se puede tomar incluso después de una buena cena donde se puede aprovechar en la relajación de los nervios para que el cuerpo pueda entrar en una producción de melatonina, la hormona que se encarga de nuestro sueño de calidad. Vea, curiosamente la camomila es un antiespasmódico que se puede utilizar para mejorar y suavizar la digestión, algo que se necesita para poder aprovechar un buen sueño y que curiosamente en el intestino es donde se produce la mayor concentración de un neurotransmisor llamado serotonina. La misma serotonina que llega al cerebro se convierte en melatonina y que después hace con que su cuerpo pueda aprovechar el sueño que usted está utilizando. Si usted no produce la suficiente serotonina o melatonina, tenga por cierto que su sueño no será de calidad y que por cierto a la hormona de la melatonina se la denomina la hormona de la juventud justamente porque se produce en mayor cantidad en jóvenes y niños que pueden aprovechar bien el sueño. Si necesita un suplemento de calidad de melatonina que usted pueda utilizar para poder relajar su cuerpo y descansar bien por la noche, busque el 5-HTP y el melatonin de Phylan en drlandivar.com. Número 2. El té de lechuga. El té de lechuga es un secreto que muy pocas personas conocen y que por increíble que parezca, muchísimos en el canal ya se han visto muy, muy beneficiados por el uso de un té tan sencillo que se puede preparar. Lo único que usted necesita en el hogar son dos hojas de lechuga colocadas en dos tazas de agua a hervir. Una vez hervida el agua, coloca las dos lechugas picadas para asegurarse que toda esa sustancia y todos esos ingredientes encontrados en esa hoja se puedan extraer. Una vez frío se lo toma y aproveche y goce de una buena relajación que incluso para personas que tienen el sistema nervioso acelerado los tumba la cama y los deja descansar. Eso va a depender obviamente si usted no tiene otra condición de salud que tenga que ver ya con el cambio hormonal sino más bien con un problema de nervios que el té de lechuga lo puede solucionar. Así que aprovechélo, aproveche el hecho de tener un remedio casero tan barato y tan económico que se puede utilizar a cualquier momento. Un buen té de lechuga para descansar y hacer con que el sueño pueda ser verdaderamente reparador. Si necesita un suplemento de calidad que contenga las sustancias parecidas al té de lechuga para aprovecharlo y que usted pueda tener un descanso por nervios que están relajados y bien encontrados busque el Quantum Count de Feynman en drlandivar.com Número 3. El té de valeriana. La valeriana es una hierba que se conoce en el mundo entero justamente porque ayuda al buen descanso. Es una hierba que muchas personas que sufren de insomnio la utilizan a diario porque saben que puede producir un neurotransmisor llamado GABA. El neurotransmisor llamado GABA es una sustancia que se produce en nuestro cerebro y que inhibe, o sea, frena la actividad nerviosa para hacer con que el cuerpo se pueda relajar. En pacientes, por ejemplo, con epilepsia las medicaciones que estos pacientes consumen justamente bloquean la producción y la excitación nerviosa con la producción de GABA. El GABA relaja los nervios, tranquiliza a la persona y hace con que ésta pueda entrar en un sueño profundo dejando con que el cuerpo durante justamente las horas de sueño se pueda recomponer. Si nunca ha tomado té de valeriana pues cómprese una buena bolsita de té haga la prueba compre valeriana en hierba que pueda preparar incluso como una infusión o tómese un suplemento de valeriana que la pueda relajar y aprovechar toda la noche que sea posible. Si necesita un suplemento de calidad que contenga valeriana y que además de eso tenga otros minerales y suplementos o vitaminas aprovechables para el sueño y el buen descanso busque el Quantum Count de Fineland en drlandivar.com Número 4 El té de menta La menta es una hierba espectacular Es una hierba que para cualquier momento de calor tal vez durante el verano cuando no se puede descansar justamente por el sofoco que uno siente o por la falta de relajación que uno pueda tener le puede ayudar. La menta curiosamente es una hierba que puede relajar y darnos un frescor no solamente a nuestra boca y que se utiliza para un buen dentrífico sino también para el cuerpo entero porque ayuda a bajar la presión arterial que es necesario para que el cuerpo pueda tranquilizarse parar un poco y poder aprovechar el sueño que viene a relación de la producción de melatonina. Si usted no ha intentado todavía tomarse un puente de menta haga lo posible por hacer la prueba le va a ayudar además de sentirse tranquilo y verdaderamente a gusto en un buen sillón antes de ir para la cama. Y no se olviden de darle al canal like si voy compartiendo los consumidores para que estén enterados del tema si tienen alguna duda o pregunta deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesitan suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite drlandivar.com Y aquí mismo les voy a ver otro video sobre el tema y encontraré información valiosa que puede ser grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.